y llegamos al final del programa y como siempre tenemos entretenido media hora así es la verdad que pasó volando el tiempo la verdad nos está quedando corto ya es media hora de interés general últimamente nos está quedando muy corto yo creo que vamos a ir por una hora llegamos a ir con Cholulo una hora Cholulo es una hora ahora está hecho una hora vamos a hacer dos horas de entretenimiento bueno le vamos a contar antes de despedirme le quiero contar a la gente a ver que tengo problema es muy hermosa hoy y encima el look que tiene porque estuvimos los chicos de giro estuvimos giriando por acá por supuesto a ver quien me peinó me peinó Nicolás Díaz por supuesto me hizo este peinado muy lindo la verdad que me encanta sorprende Nicolás Díaz me maquilló para Nicolás Díaz también Tamara Ponce el make up y la ropa que tengo puesta es de Reina Victoria y bueno agradecerles agradecerles a todos nuestros sponsors que nos acompañan en cada emisión y que se vienen sumando día a día la verdad que se vienen sumando muchísimo y a todos les recuerdo por última vez que nos den me gusta la fanpage es TouchYoTV o si no bueno nos siguen con todo el material que hemos subido a YouTube exactamente agradecerles como siempre a todos los que están del otro lado nuestros seguidores por seguirnos aquí en TouchYoTV y será hasta el próximo sábado así es a las 22.30 horas ¿por dónde? por acá por acá de Canal 5 de Canal 5 de Super Canal chau chau los dos somos fanáticos en lo prohibido nos emborrachamos frente al mar tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro yo quiero hacer locuras contigo que nos llamen locos a los dos que parezca un accidente y terminemos frente a frente locuras contigo que nos llamen locos a los dos que parezca un accidente y terminemos frente a frente Rompay de fiesta aquí de fiesta contigo brindemos al cielo que pasemos la bien tranquila que eso de olvidar amores con los tragos fuertes de noche funciona los dos somos fanáticos en lo prohibido nos emborrachamos frente al mar tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro yo quiero hacer locuras contigo que nos llamen locos a los dos que parezca un accidente y terminemos frente a frente locuras contigo que nos llamen locos a los dos que parezca un accidente y terminemos frente a frente lo de los lo de los ¡Suscríbete al canal!